biografía de santa elena reina elena significa antorcha resplandeciente esta gran santa se ha hecho famosa por haber sido la madre del emperador que les concedió la libertad a los cristianos después de tres siglos de persecución y por haber logrado encontrar la santa cruz de cristo en jerusalén ella nació en el año 270 en vitinia hacia el sur de rusia junto al mar negro era hija de un hotelero y especialmente hermosa matrimonio por lo alto y sucedió que llegó por esas tierras un general muy famoso del ejército romano llamado constancio cloro y se enamoró elena y se casó con ella de su matrimonio nació un niño llamado constantino que se iba a ser célebre en la historia por ser el que concedió la libertad a los cristianos repudiada cuando ya llevaban un buen tiempo de matrimonio sucedió que el emperador de roma maximiano ofreció a constancio cloro nombrarlo su más cercano colaborador pero con la condición de que repudiara a su esposa elena y se casara con la hija de maximiano constancio con tal de obtener tan alto puesto repudió a elena y así tuvo que estar durante 14 años abandonada y echada a un lado pero esto mismo la llevó a practicar una vida de santidad madre el emperador pero al morir constancio cloro fue proclamado emperador por el ejército el hijo de elena constantino y después de una fulgurante victoria obtenida contra los enemigos en el puente milvio en roma antes del cual se cuenta que constantino vio en sus sueños que cristo le mostraba una cruz silenciada con este signo vencerá el nuevo emperador decretó que la religión católica tendría en adelante plena libertad en el año 313 y con este decreto terminaron tres siglos de crueles y sangrientas persecuciones que los emperadores romanos habían hecho contra el grecio y fue agradecido constantino amaba inmensamente a su madre elena y la nombró augusta o emperatriz y mandó a hacer monedas con la figura de ella y le dio plenos poderes para que empleara los dineros del gobierno en las obras buenas que ella quisiera hallazgo de la santa cruz elena que se la convirtió al cristianismo se fue a jerusalén y allá con los obreros de su hijo el emperador le proporcionó se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el monte calvario y allí encontró la cruz en la cual habían crucificado a jesucristo por eso la pintan con una cruz para saber si era verdadera la cruz tocó con ella a una mujer que padecía una gravísima enfermedad y la enferma se curó instantáneamente después dividieron la santa cruz en tres partes una la dejaron en jerusalén la otra la enviaron a constantinopla donde estuvo su hijo constantino y la tercera la enviaron a roma al sumo pontín limosnera generosa y buena dice san ambrosio que santa lena aunque era la madre del emperador vestía siempre con mucha sencillez y se mezclaba con la gente pobre y aprovechaba todos los dineros que su hijo le daba para hacer limosnas entre los necesitados era sumamente piadosa y pasaba muchas horas en el templo de santa en tierra santa hizo construir tres templos uno en el calvario otro en el monte de los olivos y el tercero en Belén gastó su vida en hacer obras buenas por la religión y los pobres y ahora reina en el cielo y ruega por nosotros que todavía sufrimos en la tierra biografía de santa lena